Una de las cosas más comunes cuando estás teniendo una conversación en español es quedarte bloqueado. El motivo por el que suele pasar esto es que estás intentando decir una frase mucho más difícil del nivel al que sueles practicar. No es un problema de habilidad sino de falta de práctica. Por eso lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser practicar un ejercicio para que tener conversaciones en español sea un poco más relajado. Hola, yo me llamo Nacho y estoy aquí para llevarte a salir del purgatorio del nivel intermedio y hoy ha venido conmigo Cassidy, que viene de Estados Unidos pero también vive en Barcelona. ¿Cómo estás, Cassidy? Bien, ¿y tú? Yo genial. Aquí encantado de estar en tu barrio porque tú vives por aquí, ¿no? Sí, vivo en El Bon. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es utilizar un diálogo, las frases de un diálogo y vamos a ir frase a frase yendo de un nivel más difícil a un nivel más fácil. O sea, vamos a simplificar frases. Tú también haz lo mismo, no se puede salir del purgatorio del nivel intermedio sin practicar, o sea, consumir no es suficiente y sin prisas. Tómate todo el tiempo que quieras, tú le puedes dar a pausa y vamos frase a frase, ¿vale? Vale. Venga. Con cada frase vamos a hacer cuatro cosas. Ok. La primera cosa es leerla en voz alta. Ok. La segunda cosa es extraer estructuras, trocitos que te parezcan interesantes. La tercera es simplificarla y luego la cuarta vamos a intentar decirla de memoria, ¿vale? Vale. Vamos con la primera. Hola, Cassidy. Hola. Me han dicho que ya has encontrado el piso. Sí. La verdad es que he tenido muchísima suerte porque la mayoría de los que fui a visitar eran carísimos. Vale. Esta es la primera frase. Vale. La verdad es que he tenido muchísima suerte porque la mayoría de los que fui a visitar eran carísimos. ¿Qué estructuras ves que podrías utilizar en otras frases? Me refiero a cosas como, por ejemplo, la verdad es que... X, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que no, la verdad es que he tenido suerte, la verdad es que hace calor. Ok. Es como una estructura. Sí. Patrones. Es muy común. Es muy común. Es muy común. Sí. La verdad es que... Entonces, ¿qué otras estructuras ves en la frase? La mayoría de... La mayoría de... Muy común. Claro. La mayoría de... Otra, por ejemplo, podría ser ir a visitar. Ir a... o fui a... Claro, o sea, en este caso está conjugado. Fui a visitar. La estructura sería ir a visitar. Ir a... Fui a... o voy a... Eso. Si yo digo, iremos a un sitio, es la misma estructura que voy a un sitio, porque es el mismo verbo, pero la conjugación es distinta. Es diferente. Entonces, cuando lees, si ves un verbo conjugado, si lo conviertes a infinitivo, te ayuda a ver más estructuras, más patrones. Patrones. Patrones es pattern. Oh, ok. Patrones. ¿Vale? Vale. Patrones es pattern. Pattern. Ok, entiendo. Right. Ok. Entonces, el segundo paso ahora es simplificar la frase. Ya hemos visto las diferentes estructuras, las diferentes piezas, y ahora vamos a simplificarlas. Imagínate que tienes una conversación y de repente alguien te pregunta, oye, ¿qué tal con el piso? Y tú, no se te ocurre decir una frase tan larga, ¿cómo dirías una frase más simple? Más simple. Ok. Los pisos aquí, la mayoría de los pisos son caros. Vale. La mayoría de los pisos son caros. Sí. Un nivel más sería, la mayoría de los pisos que vi... Que vi, ok. Eran caros. Ok. La mayoría de los pisos que vi eran caros. Eso. Y ahora intenta decir la frase compleja. Sí, la verdad es que he tenido muchísimo suerte. Muchísima. Muchísima suerte porque la mayoría de los pisos... Los pisos... Los? Los pisos... Fui a visitar eran carísimos. Súper bien. Te falta una palabra. ¿Qué fui? De los que fui. De los pisos que fui. Sí. La mayoría de los que fui. Eso es. La mayoría de los que fui a visitar eran carísimos. Perfecto. Ok. Vale. Vale. Seguimos. Bueno, cuéntame, ¿cómo es el piso? Bueno, pues no es muy grande, pero tiene mucha luz y está recién pintando. Lo que más... Pintado. Pintado. Ah. Ok. Lo que más me gusta es que tiene un balconocito donde cabe una mesa y un par de sillas, así que puedo desayunar fuera todos los días. Si alguien te pregunta qué tal el piso, ¿tú responderías con una frase como esta? No. Es demasiado difícil. Sí. ¿No? Es más difícil que mi nivel. Exacto. Pero lo que sí puedes hacer es entender por qué es tan difícil. Ajá. ¿No? Sí. Entonces vamos a dividirla, como en la frase anterior, vamos a extraer las estructuras y luego las simplificamos. Ok. Entonces, ¿qué estructuras ves? Lo que más. What more. ¿Sí? Puedo entender, pero normalmente no lo uso. No lo uses. Lo que más. No lo uso. Lo que más. Por ejemplo, para decir... What I like best. Yeah. ¿No? Lo que más que... Oh, wait. Lo que más me gusta. Claro. Lo que más me gusta. ¿Cómo me preguntarías... What do you like best? ¿Qué es lo que más te gusta? Right? What do you like best? Ok. ¿Qué es lo que más te gusta? Eso es. Ok. ¿Qué? Ok. Otra puede ser un par de algo. Un par de sillas. Un par de libros. ¿Un par es pareja? Sí, a couple. Sí. Un par, dos. Ok. Pero pareja es a couple... Cuando estás hablando de objetos, es más normal decir un par. Par. Ok. Ahora, ¿cómo las simplificarías? Ok. Yo te pregunto... Ok. Cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo es tu piso? Es... mi piso es... es bonito. Acaba... acabo de pintar... o no, acaba de pintar... Si lo has pintado tú, acabo de pintarlo, yo. Ok. Si lo ha pintado otra persona... Acaba de. Acaban. Ellos. Acaban. Acaban de pintarlo. Es más fácil. Acaban de pintarlo. Acaban de pintarlo. El piso. Me gusta el balcón porque hay una mesa y dos días. Vale. Es más fácil. Sí. Ok. Y puedo comer afuera todos los días. Vale. Vale. Puedo comer fuera. Fuera. Sí. Puedo comer fuera todos los días. Vale. Ok. Entonces, esta es la versión sencilla. Ahora vamos a intentar memorizar la versión compleja. Ok. ¿Puedo leerlo? Claro, claro. Siempre, siempre. Lo puedes leer todas las veces que quieras. Bueno, pues no es muy grande, pero tiene mucha luz y está recién pintado. Lo que más me gusta es que tiene un balconcito donde cabe una mesa y par de sillas. Así que puedo desayunar fuera todos los días. Ok. ¿Vale? Es difícil. Bueno, pero no es muy grande, pero tiene mucha luz y está recién pintado. Y lo que más me gusta es que tiene un balconcito donde cabe una mesa y un par de sillas. Así que puedo desayunar fuera todos los días. Ok. ¿Vale? Es un poco más entonación, pero de momento no te preocupes. Sí. No, es difícil. Bueno, pero no es muy grande, pero tiene mucha luz y... Tiene mucha luz. Tiene mucha luz. La luz. Tiene mucha luz y está recién pintado. Bueno, lo que más me gusta es... Lo que más me gusta es... Lo has dicho bien. Lo que más me gusta es... Lo has dicho bien. Es que tiene un balconcito. ¿Es correcto? Es un balconcito. O sea, es un balcón. Tiene un balcón. Tiene un balcón. Tiene un balcón donde cabe un mes y... ¿Qué cabe? Cabe un mes. ¿Un mes? Una mesa. Una mesa y un par de sillas. Así que... Así que... O sea, la idea termina ahí. Tiene un balcón donde cabe una mesa y un par de sillas. Ahí termina la idea. O sea, así que tiene que ser... Tiene que haber una pausa. Así que... Ok. Así que puedo desayunar fuera todos los días. Eso es. Entonces, lo importante es que cuando estés cansada, cuando digas ya es demasiado, que pares. Porque el objetivo no es decir la frase entera. Ok. El objetivo es darte cuenta de cuáles son las palabras que se te olvidan. Cuando te das cuenta de que se te está olvidando, ahí es cuando mejoras. Ok. Entonces, no tienes que hacer la frase entera. Haz un trocito y luego lo lees y luego sigues con el resto. ¿Vale? Que sean frases distintas. Sí. Ok. Ok. Bueno, pues no es muy grande, pero... Hay... Tiene mucha luz y... Tiene mucha luz y... Tiene mucha luz... Y... No. No. Está recién pintado. Perfecto. Está recién... Está recién... recién pintado. Lo que más me gusta se... Lo que más me gusta... Lo que más me gusta... Es que... Eso es. ¿Ve? Lo que más me gusta es que... Tiene... 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 Un barconcito... Donde... Cabe... Una mesa... De... Par de cillas... Y un par. Y un par de cillas... Así... Que puedo desayunar.. Fuera. Todos los días. Super bien. ¿Cómo te sientes? Estás súper concentrada. Sí. Súper concentrada. Cuando te concentras, es como si estuvieras haciendo el surco, the groove. You're carving a groove. ¿Vale? Estás marcando un surco en tu cerebro. Y eso es lo que luego te ayuda a recordarlo. Cuando lo vuelvas a escuchar, tu cerebro ya está preparado porque te has esforzado. ¿Vale? Mañana se te va a olvidar. Pero te va a costar menos recordarlo. ¿Vale? Acabas de hacer... Es como ir haciendo círculos. El primer círculo es el más difícil. El segundo círculo es más fácil. ¿Vale? Súper bien. Vamos a la siguiente. Entonces yo ahora te digo, vale, pues la próxima vez que pase por aquí, si te veo tomando las tostadas y el café en la terraza, te saludo. Será mejor que llames al telefonillo, porque desde el octavo no creo que te oiga. No creo que te oiga. No creo que te oiga. 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 No creo que te oiga. No creo que te oiga. Vale. No creo que te oiga. Perfecto. Será mejor que llames al telefonillo, porque desde el octavo no creo que te oiga. ¿Qué estructuras difíciles o nuevas ves en la frase? ¿Qué es el octavo? ¿El octavo? Sí. ¿Number eight? Oh, yeah. Debo saber. Tenía que haberlo sabido. You could say. Tenía que haberlo sabido. I should have known. Tenía que haberlo sabido. Tenía que haberlo sabido. 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 ¿Será mejor que llames...? ¿Qué estructuras ves? ¿Será mejor que...? ¿Será mejor que...? Es verdad. It will be verdad. ¿Será mejor que...? Creo que... Creo que es muy común. Creo que... Subjuntivo. Creo que... No hay más. No hay más estructuras. Sí, desde un sitio... Llamar a... Llamar al telefonillo. Llamar a tu casa. Llamar a un sitio. Llamar a la puerta. Llamar a... Sí. Las preposiciones es... Claro. Las o los... Las preposiciones es... Lo que se me olvido. Puedes decir lo que más se me olvida. Lo que más me gusta. Lo que más se me olvida. Lo que más se me olvida. Entonces, ¿cómo lo simplificarías? Ok. Es mejor... Es mejor... Que... Me llamas. Es mejor que me llamas. Espera de ayudarme. Es que... Necesita un subjuntivo. Es mejor que... No te liberas. Tienes que usar el subjuntivo. Es mejor que... Es mejor que... Es mejor que llames. Que me llames. O que llames. Es mejor que me llames. Porque... No creo que... Te oigo. No, también tienes que decir... Es que... No creo que... Ese que también necesita subjuntivo. Ok. No creo que... Te oiga. Te oiga. No creo que... No creo que... Te oiga. Oiga. Vale. ¿La última? Será mejor que... Será mejor que... Será mejor que... Llames al... Telefoniño... Desde... Porque desde el octavo... No creo que... No creo que... Te oiga. Muy bien. Oh my god. Ha sido difícil. Has llegado al límite. Ya está. Ya no puedes más. Ok. Te has esforzado mucho. Gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento... No sé menos que antes. Sientes que sabes menos que antes. No sé. Pero... Hay... Creo que... Hay... He aprendido... He aprendido... Para... Aprender las frases. Más... Necesito... No... Fijar... 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 Fijarme... Fijarme las... En... Fijarme en... Fijarme en frases... Y en estructuras... Y... Es más importante... Que... Estudiando... La gramática. Cuando estudias la gramática... Todo tiene sentido. Ajá. Porque te lo explica muy bien. Ajá. Las lees y dices... Ah, sí. Ah, un montón de palabras que no conozco. ¿No? Entonces, este tipo de ejercicio... Es cansado. Requiere un esfuerzo. Ajá. Pero... Aprendes mucho más... Que cuando... Estudias gramática. Estudiar gramática es más fácil... Pero... Es más difícil de aplicar. Sí. Sí. Bueno, lo has hecho muy bien. Has llegado a la última frase. Las has recordado todas. Mañana se te van a olvidar. Ajá. No vas a recordar ninguna. Nada. Nada. Pero... Sí vas a recordar un poco. O sea, vas a... Te has dado un paso más. Te has acercado un poco más... A llegar al punto al que puedes utilizarlo... Cuando tienes una conversación. Ajá. Por ejemplo, lo que más me gusta... Eso está muy cerca. Ajá. Te falta muy poco... Para usar lo que más me gusta en una conversación. Ajá. Espero que tú también hayas aprendido un montón... Y que hayas practicado... Y que te hayas esforzado como Cassidy. Estoy preparando un curso para ayudarte a salir del purgatorio... Y empezar a hablar español como un nativo. Así que si estás interesado... Ve a DeliberateSpanish.com Y apúntate para que te pueda avisar cuando esté listo. Espero que sigas practicando. Un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!